Estamos de regreso porque la Fiscalía y Carabineros van a entregar antecedentes sobre la detención de dos personas por el robo que se registró en julio en el Ministerio de Desarrollo Social. Felipe Hernández está ahí y nos va a contar. ¿Qué tal, Felipe? Felipe. Sí, ¿cómo están, muchachos? Muy buenos días. Gracias, efectivamente. Pues estamos a la espera ya que tanto desde la Fiscalía, la Fiscalía Tania Silomballe y también el Comandante Mauro Pino entreguen algunas declaraciones respecto de esta detención de ambos imputados. En este caso, donde hay evidencia incluso que lo sitúa estos sujetos y también un vehículo que habría sido utilizado para trasladar la caja fuerte. Ustedes la recordarán la que fue sustraída desde el Ministerio de Desarrollo Social. Vamos a escuchar las palabras que va a entregar a partir de ahora la Fiscal Tania Silomballe, integrante del equipo de persecutores de la Fiscalía Centro-Norte. Escuchamos a la Fiscal Tania Silomballe. Buenos días a todas y a todos. Estamos junto al Coronel Pino, jefe del Departamento de Sanueve de Carabineros, dando cuenta de un importante procedimiento que se realizó el día de ayer en horas de la mañana, primeras horas de la mañana. Se ejecutaron órdenes judiciales de allanamiento a tres domicilios de la comuna de Renca y la detención de tres personas. Una de ellas por flagrancia por un delito de pequeñas cantidades de droga, pero lo más importante que otros dos jóvenes fueron detenidos por su participación en el delito de robo que afectó al Ministerio de Desarrollo Social el pasado 19 de julio del presente año, aproximadamente desde las 20, 30 horas y que se prolongó, como ustedes saben, hasta aproximadamente las 23, 30 horas con la sustracción de 23 computadores y además una caja fuerte de ese ministerio. Lo importante de esta investigación es que a través de una serie de técnicas especiales de investigación con las debidas autorizaciones judiciales, se hizo un trabajo investigativo exhaustivo que permitió establecer la identidad del conductor del vehículo que llegó al lugar con estos tres jóvenes que sabemos que estaban con delantales blancos, ingresaron al Ministerio y sacaron la caja fuerte, la que subieron a este vehículo. Pudimos analizar a través de un trabajo exhaustivo investigativo de antenas y de cámaras el trayecto que este vehículo tuvo desde su llegada al Ministerio y desde su ida de este lugar hasta la comuna de Renca. Esto además permitió establecer la identidad de esta persona y los elementos que permitieron fundar una formulación de cargo en calidad de coautor de este delito por haber estado concertado con los otros sujetos para poder facilitar la consumación de este delito y asegurar lo que ellos creían en su momento, la impunidad, la que evidentemente no pudieron lograr. También pudimos establecer el lugar exacto, el inmueble exacto donde esta caja fuerte fue ingresada y deserrajada y posteriormente trasladada desde ese lugar al sitio Oriazo muy cercano a este inmueble donde fue encontrada el 2 de agosto del año 2023, como todos sabemos, sin sus puertas y con evidentes señales de fuerza. Es ahí donde se detuvo a la segunda persona que participó en esta labor de ocultar la caja y deserrajarla para lograr en definitiva la sustracción de los elementos que ahí se encontraban. Y además, el día de ayer, cuando fue detenido, se le incautaron en su propio dormitorio una serie de elementos y herramientas que son compatibles con las que pudieron ser utilizadas para deserrajar esta caja fuerte. Lo importante es que ambos imputados están formalizados como coautores de este delito de robo y en este momento ya se encuentran en impulsión preventiva. Ayer en horas de la tarde fueron formalizados ante el séptimo juzgado de garantía que decretó esta medida cautelar de privación de libertad por entender que su libertad es peligrosa para la seguridad de la sociedad, considerando además como agravante las circunstancias de haber actuado dos o más personas para asegurar, como dije, la consumación de este delito, un agravante que nuestra legislación considera y que evidentemente aumenta la pena. Bien, escuchamos entonces las palabras del comandante Mauro Pino. Ya el día 20 de julio ya hay resultados investigativos y la atención de una persona y también la incautación de los 23 computadores, los notebook que fueron sustraídos del Ministerio de Desarrollo Social. Como muy bien explicaba la fiscal a cargo de la investigación, había una investigación científico-criminal la cual nos permite en todo ese transcurso del tiempo lograr y poder situar a las personas que están el día de ayer detenidas y las cuales ya están privadas de libertad en base a esta investigación que hubo una continuidad precisa, detallada, con un trabajo exhaustivo, adelantamiento de diferentes cámaras y el posterior análisis de esta para poderlo situar tanto en imágenes y también con diferentes antenas telefónicas. Eso es lo que yo podría relatar respecto de la investigación. En este caso, comandante, si nos pudiera contar respecto al rol de estos dos sujetos, de los dos detenidos, tanto el del vehículo como el otro sujeto, ¿cuál es la participación de ellos en esta organización del expuesto? Bueno, como también fue conocido también por ustedes mismos en las primeras imágenes, al lugar, al Ministerio de Desarrollo Social, llegan dos vehículos. El primer vehículo es un vehículo color burdeo en el cual trasladan los computadores. En forma inmediata y en base al trabajo que yo les señalaba, se pudo entrevistar a esta persona y también encontrar a estos computadores. Este segundo vehículo, el que está a mi costado izquierdo, con todo el trabajo que se desarrolla, se puede ubicar y situarlo. Lo que usted me pregunta, pasa la participación del detenido que conducía este vehículo, por el momento, lo que yo les puedo adelantar es solamente que él condujo el vehículo para buscar la caja fuerte. Su vinculación directa con este grupo criminal es en materia de la investigación, que por eso hay 120 días, que es el plazo que dio el tribunal, para seguir con la diligencia investigativa y poderle dar alguna jerarquía o situarlo dentro de este grupo criminal. El segundo sujeto, por los antecedentes primarios que hay y también que fueron detallados por la fiscal en el control de la audiencia de la detención y son la evidencia que está a la espalda mía, es el que facilita su domicilio para guardar la caja fuerte. Y hay presumiblemente también donde abre esta caja fuerte a la fuerza y su participación sería directamente relacionada como un coautor del hecho. Le preguntan por el resto de las personas detenidas y por el hallazgo de la caja fuerte y los computadores tendrían algún tipo de nexo con la comuna de Renca o ahí habrían sido ubicados en su momento tanto computadores en sectores aledaños a la comuna de Renca como también la caja fuerte. Los últimos detenidos del día de ayer, ellos viven todo en diferentes blocs muy cercanos a la comuna de Renca. La persona que recepciona, si volvemos hacia atrás, que recepciona el día 20 de julio, los computadores también viven en la misma comuna como usted señala. Respecto a su vinculación familiar o de amistad, eso es la materia de investigación que se está desarrollando en estos momentos y que va a continuar durante estos 120 días. Comandante, cuando este delito se produce, luego comienza una escalada de varios hechos relacionados o que podrían tener similares características en otras reparticiones de gobierno y en instituciones públicas. ¿Podrían ellos también ser parte de ese tipo de acontecimientos? Bueno, eso es directamente en la materia de la investigación. Yo no podría acelerar ahora que ellos están vinculados con otros hechos de similares características. Fiscal, quería consultarle respecto a cuál es la señal de esta medida de prisión preventiva que se da contra estos sujetos, porque si bien ellos no son quienes ingresan, sí se determinan como coautores de todas maneras en este delito. Efectivamente, ellos tienen una participación criminal como coautores al haber facilitado los medios para la consumación de este delito existiendo este concierto previo. Y esto es importante que la comunidad lo sepa. No solamente roba o comete un delito el que tiene esta participación inmediata y directa, sino que además la tienen aquellos que facilitan que estas personas que tienen esta participación inmediata y directa puedan lograr, como dije, la consumación del delito. Y por eso que ellos están imputados como coautores y no como simples cómplices o encubridores del delito y la penalidad que arriesgan es la de un autor. ¿Podría ser que alguno de los que ya hoy día están detenidos, podrían ser el líder de la organización que haya creado toda esta idea para poder generar este robo? Mire, todo es materia de la investigación, pero nosotros sabemos que todo esto se fragua desde un centro penitenciario y que las llamadas se realizaron desde la cárcel de Puente Alto respecto a un imputado que ya se encuentra formalizado y que también es de la comuna de Renca. Como ustedes habían consultado previamente, el estudio de las vinculaciones todavía es materia de esta investigación, pero aunque no se les parezca extraño, esta comisión delictiva es bastante común. Y desde las cárceles efectivamente se realizan múltiples llamados a distintas instituciones públicas o privadas logrando consumar en definitiva la sustracción de especies o de dinero. La circunstancia de que existe un liderazgo claro también es algo que tiene que determinarse a través del avance de la investigación. Usted dice, fiscal, que son delitos bastante comunes, pero de los conocidos o los que se han hecho públicos, ¿podrían haber más delitos de similares características? Lo que sucede, y que lo hemos obtenido con información de otras investigaciones, es que esto es muy común, pero no siempre logran su cometido. Muchas veces se reciben estas llamadas donde se cuenta la misma historia, la misma, hay un libreto. El libreto es que el jefe del servicio de la institución privada de la empresa ha tenido un accidente en la ruta 5 con una persona que no es su mujer y que necesita colaboración, piden apoyo a una grúa. Y las dos modalidades que conocemos, y esto lo doy a conocer para que la comunidad lo sepa, es si existe posibilidad de sustraer especies y llevárselas con apoyo externo, es la videollamada para que estas personas recorran las dependencias, van identificando los elementos valiosos, y ahí viene la segunda parte de la historia que es lograr que se saquen estas especies. Si es que no es posible lograr esto, se les pide, por ejemplo, parte de la historia, mira, en este momento no puedo hacer una transferencia, esto no se puede conocer, necesito que me ayude, porque usualmente se hacen pasar por el jefe del servicio de la empresa privada, esto también ha pasado en empresas privadas, y necesito que haga una transferencia en la grúa, porque no tengo en este momento la posibilidad yo de hacerla. Y la mayor cantidad de veces esto no se genera porque las personas se dan cuenta. En ese sentido, entonces, para hacerlo más gráfico, y recordemos un poquito el hecho, aquí los que se detienen son los que se hacen pasar por los sobrinos de, en ese entonces, el ministro Yoyo Jackson. No, no, lo deje bien claro. Acá estas tres personas que estaban en con delantales blancos y con mascarilla, que entran al ministerio y sustraen la caja, no son los detenidos. Los detenidos son el chofer del vehículo, donde se llevaron la caja, y el sujeto que facilitó su inmueble para que la caja fuese ingresada, deserrajada, y posteriormente colaborando con ocultarla a través de dejarla en un lugareriazo. Pero, fiscal, en este caso, el sujeto, el que siempre estuvo detenido y lo que estábamos hablando, hasta esta altura de la investigación, ¿es considerado el líder de esta banda o no está considerado así? O sea, es el que, en definitiva, realizó las acciones e hizo esta coordinación, ¿ya? El darle este papel de liderazgo, todavía no lo puedo establecer con claridad, pero en todo caso, sea líder o no líder, la pena es la misma, ¿ya? Porque, esto lo aclaro, acá está el agravante de que hubo más de dos personas que participaron en este delito, esa es el agravante, pero que aún no alcanzan a constituir una organización criminal, donde podrían existir penalidades distintas entre liderazgo y colaboradores. Perfecto.